Muy buenas a todos, en el vídeo que os traigo hoy, os traigo una serie de recomendaciones, concretamente 6 recomendaciones. Aprovechando que estamos en Navidad, fechas de fiestas, reuniones familiares, celebraciones, cenas de empresa, amigos invisibles, los reyes que están en la vuelta de la esquina, seguro que tenéis mil cosas por comprar, mil regalos por hacer y seguro que entre todas esas personas a las que tenéis que regalarle algo tenéis algún amigo, pareja, familiar, que es fotógrafo, le gusta la fotografía, es aficionado y no tenéis ni idea de qué regalarle. No os preocupéis, lo entiendo, los fotógrafos somos gente un tanto peculiar, tenemos gustos un tanto raros y es verdad que es difícil acertar con regalo que tengáis que hacerle algún fotógrafo, pero no os preocupéis, os lo pongo fácil, os traigo 6 cosas, 6 artículos, 6 accesorios que le podéis regalar a un fotógrafo y que casi, casi seguro vais a acertar. Y el primer regalo que os propongo es un estuche para tarjetas de memoria, sencillo, el presupuesto pues en torno a los 2-10 euros aproximadamente, hay diferentes modelos, desde el más básico que es tipo estuche con cremallera, capacidad pues en torno a las 10-20 tarjetas de memoria, ahí caben todas las tarjetas de memoria del mundo, muy sencillito, muy discreto. Ya de ahí pasamos a diferentes modelos como puede ser este que es como una carcasa estanca, rígida por fuera, adentro está como acolchada para meter las tarjetas de memoria en pequeñas ranuras que hay en la espumita esa del interior del estuche, es impermeable, o sea que lo podéis usar si vais a salir al campo, montaña, en fin, resiste un poquito las inclemencias meteorológicas. Y el siguiente tipo de estuche que esté así, mucho más chulo, mola más, es como un tarjetero, como los tarjeteros para meter las tarjetas de visita, pues igual, pero para tarjetas de memoria. Todos estos tarjeteros hay diferentes modalidades, tanto para tarjetas SD, que son las más comunes, el 80% de las cámaras tienen para esta tarjeta, tanto también para tarjetas Compact Flash, que son las cuadraditas que son un poquito más grandes, más uso profesional, por así decirlo, pero tanto para una como para otro modelo seguro que hay estuches a vuestra medida. El segundo de los regalos que os propongo es una correa para la cámara de foto. Os propongo tres modelos diferentes de correa, la primera que estáis viendo por aquí es una correa que se cruza por delante del hombro, es una correa muy cómoda, os permite llevar la cámara colgada de la cadera y cuando queráis hacer la foto la acercáis a la cara. La siguiente correa es una correa más común, la correa tradicional de una cámara de fotos, diferentes diseños, diferentes dibujos, también muy cómoda de llevar para guiarla en la muñeca o para llevar la cámara del cuello. Y la tercera que estáis viendo, pues es una correa pues un poco más estilo vintage, que se dice ahora, un estilo antiguo, que es una correa pues tipo cuero, tipo piel, cortita, que también es muy chula, depende de la cámara que tengáis, pegará mucho que llevéis ese tipo de correa. Por ejemplo, yo tengo una Fuji, tengo esa correa puesta en la Fuji y la verdad es que le da un toque como cámara antigua y queda muy, muy, muy chulo. El presupuesto que os vais a gastar en este regalo, pues en torno a los 5 o 20 euros aproximadamente. El siguiente de los regalos es una funda para la cámara de fotos, una funda de neopreno. La verdad es que es un regalo bastante útil, presupuesto en torno a los 20 euros aproximadamente, seguimos ahí conteniendo el dinero. Es un regalo muy útil, como digo, porque si por ejemplo la cámara la lleváis dentro de una mochila que no es de fotografía, una mochila normal y corriente, si vais a guardar la cámara al interior, pues guardáis la cámara dentro de esta funda de neopreno y así no se raya, no se raya con las llaves, no se golpea con cualquier otra cosa que llevéis dentro de la mochila y la cámara siempre va un poquito más protegida. Que no, que vais por la calle, que queréis entrar en algún sitio y la cámara no la queréis guardar, metéis la cámara dentro de la funda de neopreno, la cámara va perfectamente guardada, incluso algunas gotitas de lluvia, en fin. Es un regalo muy útil, muy chulo, muy bonito. Cuarta propuesta de regalo, aquí sí nos vamos a rascar un poquito más el bolsillo, pero os aseguro que merece mucho, mucho, mucho la pena. Os estoy hablando de un trípode. Os propongo como siempre tres opciones diferentes. Primera opción, lo estoy viendo aquí en el vídeo, trípode mediano, trípode muy ligero, trípode muy plegable, cabe en una mochila, cabe en una maleta tamaño cabina de avión para que podáis llevarlo a cualquier viaje. El precio ronda en torno a los 50-60 euros aproximadamente. Recordar que os estoy poniendo todos los enlaces a los artículos de los que os hablo en la descripción del vídeo. Soporta perfectamente el peso desde una cámara reflex hasta, por supuesto, una sin espejo, una cámara compacta. Es una opción muy buena para viajar y llevar un trípode en condiciones. Segunda opción de trípode, un trípode sí ya mucho más pequeñito, ocupa el tamaño de una mano, poco más. Se puede meter en la mochila, en el compartimento que tienen las mochilas para la botella de agua, por ejemplo. Ya veis que ocupa nada, pesa nada y menos. Soporta muy bien también el peso de una cámara reflex y, por supuesto, sin espejo, en fin, como lo de antes. Tiene las patas plegables, cosa muy útil si queremos ganar un poquito de altura. Lo podemos apoyar en cualquier lado, en cualquier barandilla. En fin, nos permitirá hacer una foto en larga exposición, fotos de noche, sin necesidad de llevar un trípode mucho más voluminoso. El precio sí que está igual que el trípode anterior, en torno a los 50-60 euros aproximadamente. Y la tercera opción de trípode, igual para los viajeros, para los que no quieren llevar un trípode tan voluminoso y llevando tanto peso en la mochila. Es un trípode Gorilla o Gorilla Pop de la marca Jovi o Hobby, como se diga. Es muy útil, muy, muy, muy útil, casi más que el anterior, porque la ventaja que tiene este es que podemos engancharlo en cualquier lado. Una señal de tráfico, una barandilla donde no hay espacio apenas para apoyar un trípode, la rama de un árbol, en fin, en cualquier sitio, casi literalmente en cualquier sitio se puede enganchar este tipo de trípode. Aquí sí que os voy a dar una recomendación y es que en muchas tiendas, las típicas tiendas de chino, que vais a encontrar accesorios de móviles, fundas, carcasas, este tipo de trípode la mayoría lo tienen. Lo vais a ver por precio baratísimo. No os recomiendo que los compréis porque al cabo de una semana, dos semanas, que le empecéis a dar meneo a las patas, al final las bolas se desarman y no querréis que os pase que cuando estéis montando el trípode, cámara en lo alto, lo enganchéis, se desenganche una pata y la cámara vaya al suelo. No es muy aconsejable. Así que aquí sí que os recomiendo que me hagáis caso y os fiéis de la marca que os digo, que es una marca muy buena, marca de trípode Gorilla, Gorilla Pop. Presupuesto 50-60 euros también. Bien, quinta opción de regalo, mochila o bolso de fotografía. Ojo, porque no es lo mismo una mochila que un bolso. Evidente, ¿verdad? Lo digo porque los fotógrafos que somos gente muy especial, muy delicadita con nuestras cosas, yo por ejemplo en concreto soy muy de llevar un bolso siempre con mi cámara, un bolso cruzado y los hay que son todo lo contrario, que son de llevar siempre una mochila colgada en los hombros con su cámara. Entonces, yo recomiendo que sondéis un poco el terreno, que hagáis las típicas preguntas disimuladas en mitad de la comida mientras veis la tele para aseguraros de que si vais a regalar un bolso o una mochila, estéis haciendo el regalo correcto. Porque os repito, somos muy especiales, sobre todo en este tema, con el tema de mochila o bolso. Sexta y última propuesta de regalo, un libro de fotografía. Este es uno de los mejores regalos que le podéis hacer a un fotógrafo. Los hay de todo tipo, pero para que os hagáis una idea, si la persona a la que le vais a regalar es una persona que se está iniciando en la fotografía, que todavía no tiene muchos conocimientos, pues hay libros de cómo empezar a fotografiar, de cómo empezar a usar el flash, técnicas de fotografía desde el nivel más básico hasta el más avanzado. Si la persona a la que le vais a regalar ya es un usuario un poquito más avanzado, ya es un aficionado con muchos más años de experiencia en la fotografía. Hay muchos libros, o incluso si es profesional, hay muchos libros que le pueden interesar de diferentes autores españoles. Por ejemplo, José Benito Ruiz tiene libros muy buenos de temas de composición en la fotografía, fotografía de naturaleza. Por ejemplo, Mario Rubio, para todos los que le guste de la fotografía nocturna, en fin, libros, por ejemplo, recopilatorios de imágenes de la agencia Magnum, recopilatorios de imágenes históricas, libros muy visuales, Sebastián Salgado, por ejemplo, libros muy, muy, muy visuales que no tienen nada de lectura, simplemente el placer de abrir el libro por cualquier página y disfrutar con la fotografía genialmente impresa. Y ese es muy, muy, muy buen regalo. Y por último, voy a barrer un poquito para casa y si todavía no os decidís entre cualquiera de las cosas que os he propuesto para regalar, un regalo muy bueno, sobre todo si la persona a la que la vais a regalar es una persona que se acaba de comprar la cámara de fotos por Reyes, se la han regalado los Reyes, llevan un poquito tiempo con ella o lleva mucho tiempo pero no sabe sacarle el máximo partido, os recomiendo que regaléis un curso de fotografía. ¿Cuál curso? Pues al que yo hago, por ejemplo, curso de iniciación de la fotografía, curso nivel básico para que empecéis a manejar vuestra cámara de fotos y sepáis sacarle el máximo rendimiento a la cámara, entendáis las técnicas básicas de la fotografía, curso muy bueno, muy buen de precio, tenéis la descripción aquí abajo también en el enlace del vídeo y seguro que también es un regalo con el que acertáis. Así que eso es todo, esas son las recomendaciones de regalos navideños para vuestros amigos, familiares, que sean fotógrafos. Espero que os haya servido, espero que os haya dejado las cosas un poquito más claras y espero que acertéis con el regalo y que la persona lo disfrute. Hasta el próximo vídeo.